Un saludo especial a todos los tolimenses, decirles que ya tenemos programado todo el dispositivo de seguridad, todo el cronograma y todas las actividades que se van a realizar en las fiestas de San Pedro en El Espinal. Ya hoy pudimos mostrarle a cada uno de los periodistas del Espinal y del departamento de El Tolima todo lo que tiene que ver con los esquemas de seguridad y cada uno de los eventos que va a cubrir la Policía Nacional y el Ejército. ¿Hay sectores focalizados donde la gente se preocupa, Plaza de Toros, otros sectores donde la delincuencia ha dado algún espacio? ¿Se va a tener un propósito de financiación de las fiestas? Vamos a tratar de cubrir no solamente esos eventos sino también a las periferias del municipio de El Espinal porque sabemos que todo se concentra en la Plaza de Toros y en los bailes populares pero este año quisimos traer Ejército Nacional los cuales nos van a apoyar a las afueras del municipio de El Espinal en las veredas y lógicamente con patrullajes porque ellos van a venir con unas motorizadas que van a estar transitando por todos los barrios aledaños a la Plaza de Toros y a donde van a hacer los bailes populares y este año una innovación que quiso traer el Coronel Esguerra, Comando y Departamento que son unos drones que van a estar sobrevolando sobre estos sitios lo que es la Plaza de Toros y los bailes populares y helicópteros que van a estar en las horas nocturnas y diurnas tratando de cubrir todo el municipio de El Espinal. ¿Se van a hacer algún operativo especial? ¿Alguna restricción para esta festividad? Sí, estamos ya a puertas de firmar el decreto municipal hoy se lo pasamos al señor alcalde para que lo revise, lo lea y le estampe su firma y si Dios quiere el día de mañana ya lo estaremos publicando y dándolo a conocer a todos los periodistas, igualmente a toda la comunidad general donde van a haber las restricciones que siempre hemos sacado durante las fiestas de San Pedro como son el tránsito de vehículos, motocicletas después de las 9 de la noche igualmente se va a prohibir el parrillero hombre durante los dos fines de semana de las fiestas de San Pedro y lógicamente algunos eventos donde no se puede esparcir de maicena, espuma y agua.